¿Ves? Ahí está. Es que te iba a decir, venga Estel, di lo tuyo, di lo tuyo. Ni los argentinos. Escúchame, ni los argentinos. Y mira que los argentinos con el fútbol son un tema. Pero ni los argentinos. Un chisdo total, ¿eh? Que hablando de catalanes... No, o sea, eso no va para vosotros, catalanes. A lo mejor me tienen por Cataluña una semanita. ¿Qué pasa con los catalanes? No pasa nada con los catalanes. Pero es que... Estábamos hablando de una cosa antes. Ha salido... Otra conversación totalmente distinta. Y ha terminado todo... Con un... Oye... Y los independentistas tenían algún himno o algo. Y el demon lo ha buscado. Eso y... Que... El mes que viene voy a estar en Cataluña. O no. O no. Es que no lo sé. Me tienen que confirmar. Los catalanes... Llamo a mi mejor amiga. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo ahora mi... Eh... Mi mejor amiga. Es... Es que ha sido muy bueno. Es que ha sido muy bueno. Porque hemos buscado... De forma no irónica el himno. Y... Y me dice... Ha salido el himno del Barça. Y entonces es... Cuando has entrado tú. Aquí se habla de todo. Aquí se habla de todo. Todo... Por... 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 A que parte vas? O sea... Le tengo que pregunt... O sea... Me va a mover un poco por todos los sitios. Pero... Daré... Es que no sé a donde tiene el piso mi mejor amiga. Ahora lo olvida. ¿Barna? Puede ser. Te había mandado un audio Sammy, por cierto A todo esto Yo me he valentonado ahí a muertísimo Con eso de ir y demás Pero ¿Y tú el piso dónde coño lo tienes? Porque creo O sea, me dijiste como Tres o cuatro sitios que a lo mejor te ibas Pero al final no terminaste diciéndome nada Yo también lo que te quiero decir Sería un detalle Como dato y tal Típico audio de mi mujer amiga ¿Cuál? Porque a lo mejor he estado A lo mejor he estado Yo Es que Cataluña me encanta O sea, personalmente A mí Cataluña me encanta A mí el nombre ahora mismo No me termina de Terminar de sonar Es que yo me Estuve en Joder Hace unos años En 2017 Sí, hemos dicho que 2017 ¿No? 2017 fue lo del 1 de octubre Pues estuve Estuve en 2017 Entonces Estuve Es que fue la polla Porque estuve un mes antes Por ello Estuve un mes antes De que pasas eso Fue una movida Fue una movida que flipa Sí Porque encima yo Preocupadísimo Por mi peña ¿Sabes? Es rollo Escúchame Es rollo Que vosotros teníais cabeza Pero hay un montón de gente Que no Tened cuidado Hala Estaba por gol Pero es eso Y me acuerdo En esa época Estuve rayadísimo En la cabeza Y al final A mi gente Al menos No le pasó Nada Porque estuvieron En todo el marrón Algunos más Algunos menos No Tampoco voy a hablar mucho ¿Vale? Porque hay cosas Que todavía no me han Prescrito Porque no ha pasado Tanto tiempo todavía Pero eso Que En la época Del 1 de octubre Digo Sí Por eso En plan Yo Yo hablo por encima Rollo Mi gente Todo bien No digo más Mi gente Todo bien ¿Qué pasó? Es que no puedo Es que no puedo decir ¿Qué pasó? Joder Que hay cosas Hay cosas Que hasta que no pasen Eh Ah Entonces ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Qué? El resto ¿Qué resto? Hostia 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 Que empanada Llevo Me he perdido Vale No, no, no Vale Nos hemos perdido Todos Nos hemos perdido Todos En la conversación ¿Cómo que? ¿Qué pasó? Pero O sea Si estamos hablando Del 1 de octubre ¿Qué pasó? Estaban jugando Estaban jugando A los dardos Pero no O sea Tú no vistes Las noticias No miraste mínimamente Por la ventana Porque a la mínima Que estuvieses En un sitio Con 6 años Que voy a ver Joder Yo con 6 años Me enteraba De cosas No soy de Barcelona No fue solo En Barcelona Mi mejor amiga Tampoco estaba En Barcelona Vale Es que los pueblos Catalanes Justamente Son los Bueno Algunos Algunos pueblos Catalanes Son jodidamente Indepes Yo sé De pueblos Catalanes Que no hablan Castellano Directamente Que yo me Tuve una liada Tuve una liada Cuando estuve Esto si se puede contar Esto si se puede contar Me pasé Me pasé De parada Me pasé De parada Y llegué En bus A un sitio En el cual Bueno Si son Super Independentistas Por cojones Algo pasó Ahí O sea Porque los sitios Más Que se concentraba Todo Eran los sitios Más Independentistas De hecho El problema Justamente Fue Ese Por lo que Hubo un montón Donde Tan solo Lo peor es que Hasta cierto punto Les entiendo perfectamente También te digo Pueblo de sitio Que tiene una historia Bastante más distinta Que el resto Es que Es que Les entiendo ¿Ves? Así Si Habla con propiedad No te interesaba Y entonces no te enteraste Eso Eso si que Eso si que me lo creo Eso si que me lo creo A mi es que La política siempre Me ha gustado Tío A mi la política Siempre me ha gustado Ahora tenemos Buenos materiales Para reforzar El barco Yo con 6 años Me vi un documental De la Segunda guerra mundial Con 7 años Me interesó Y me leí Mi primer libro Sobre el tema Luego dejé un poco Aparcada la lectura Y con 8 o 9 años Empecé a leer Diversos temas Sobre psicología Y demás Soltad ¡Vamos! ¡Solvido a las garcias! ¡A la peña que no le interesan estos temas! Yo les entiendo perfectamente Yo soy el primero Que les entiende ¿Sabes? Solo que A mi me interesa Pues También un poco Hay un Como el que le gusta La prensa rosa La prensa rosa ¿Sabes? ¡Es la ballena blanca! Si, no, si Si te entiendo El tema bélico No, la rosa es La de la vida De otra gente Esa es la amarilla Exacto El amarillismo Que también vende un montón Hay gente que sabe Perfectamente Que le están mintiendo la cara Pero lo sigue consumiendo A ver, al final O sea A mi me gusta la política Pero me gusta la política Porque me gusta la psicología Y al final La política es ¿Cómo decir esto? Sin que suene muy Bueno A ninguno de los dos Me gusta la política Así que Me vais a dar Seguramente incluso la razón La política al final Es una manera muy suave De cómo convencer Al de delante De algo que a lo mejor Ni siquiera quería En un principio Y como Y como el acto De convencer Es psicología Y a mi me flipa Pues Ver cómo se manejan Según qué partido Por ejemplo A mi me gusta Porque es como Mira que hijo de puta Cómo utiliza Yo que sé El odio Para su campaña ¿Qué opinas De beber un litro? Hombre Pues como seas intolerante Va a entrar Igual de rápido Que va a salir O sea Vamos Va a ser Una limpieza Eso Interesante Yo tengo el estómago Hiper fuerte El día que se termine Esto Que mi estómago Resista Posiblemente Muera Porque todo lo que A todo el mundo Le sienta mal A mi nunca Me ha pasado nada O sea O sea Bueno Qué suerte Hasta que se me acabe La suerte Y no me entere O sea El día El día que no tenga más suerte Ese día Ha sido un placer Conoceros Porque a lo mejor Me quedo en el sitio Por eso digo Que el día que me entere Ese día no me veis No, no, sí Sí, sí, ya lo sé Sí, he tenido gente Que lo ha pasado muy mal O sea, yo me río ahora Porque al final Tal Pero yo he tenido gente Que Que lo pasa Jodidamente mal Yo unos cuantos Yo unos cuantos Bueno Uno de Uno de ellos Siempre está en cámara Uno de ellos Siempre está en cámara Me encanta El senderismo Y ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo podría llamar esto? Espérate ¿Cómo se? Calistenia Mismamente Podríamos llamarlo Es que no es calistenia Como tal Pero Me gusta la teoría De que el shopping Sea un deporte Yo voto por el shopping Me ha gustado mucho Ese deporte Por las collas Lo que era Lo que era